Están aplicando retenciones el día lunes que fue sorpresiva, nos enteramos el día martes que se habían producido retenciones, he explicado el concepto. Se trata nuevamente de una retención total para el año anualizada, retroactiva a enero de este año de 21 millones, del programa federal de desendeudamiento, que en realidad el acreedor de ese programa es el gobierno nacional que no está reteniendo a la provincia, lo cual solamente la provincia ha tomado una decisión unilateral de retenerle a la municipalidad sin que tenga carácter cancelatorio porque la deuda de la municipalidad está originada con el gobierno nacional, no con el gobierno provincial. ¿Cómo afecta esto al municipio hoy y si siguen las retenciones o existe la posibilidad de que siga esto? No, sí, por la información que nos pasaron informalmente, es un total de, fijan un total para el año de 21 millones y medio aproximadamente, desde enero del 2017 a diciembre del 2017, con lo cual vamos a estar pagando, en la cifra de 21 millones, vamos a estar pagando durante este mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el total del año. Y nos afecta seriamente porque venimos hablando desde febrero de este año también de la renovación de letras que emitimos, objetivo al que no podemos arribar para que su tratamiento sea responsable y serio en el Consejo Deliberante y a ese faltante de renovación de deuda de corto plazo de 80 millones de pesos, ahora se suma una retención de 21 millones y medio que no estaba en nuestro análisis. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.